Y vamos a meternos en cuestiones que hacen a la provincia de Buenos Aires porque desde la coalición cívica se ha presentado un proyecto a la Cámara de Diputados para crear una comisión investigadora en la legislatura para ver cómo se utilizan el presupuesto que tiene el IOMA. Por eso mismo, estamos en comunicación con el presidente del bloque de diputados provinciales de la coalición cívica, Walter Martello. ¿Cómo le va, diputado? José María Oficina lo saluda. Buen día, ¿cómo está? Un gusto. Bien, gracias por atendernos. No, al contrario. Bueno, cuéntenos, este proyecto que han presentado, ¿quieren conocer de qué manera se gasta el dinero en el IOMA? Sí, así es, porque hemos recibido durante todo este tiempo, y ya en años anteriores había ocurrido lo mismo, pero quizá este año más se ha grabado una serie de denuncias respecto a la situación de la falta de provisión de medicamentos de alto costo. Y allí nos empezamos a preguntar qué estaba ocurriendo con los recursos, porque siendo IOMA una de las jurisdicciones que más aumentó su presupuesto en relación al año 2012, no habría justificación alguna para que se haya llegado a esta situación de no provisión de medicamentos oncológicos, no provisión de insulina. En algunos casos demora hasta 30 días de la provisión de estos medicamentos, con las consecuencias que todos sabemos que esto tiene sobre este tipo de enfermos que sufren estas patologías. Y bueno, en definitiva, ¿qué se hace con esos 8.102 millones de pesos que se le asignó como presupuesto, que implica un 32% más que el del año pasado y que hoy por hoy no están garantizadas las prestaciones mínimas? Ahora, cuando ustedes consultan, han tenido la posibilidad, mejor dicho, de consultar a la gente del IOMA, o a partir de no tener respuesta, es que ustedes presentan este proyecto a la Cámara de Diputados. No, miren, es peor, porque en realidad uno no podría decir que no tiene respuesta, pero tiene una respuesta falaz, que es que la situación se normaliza en los próximos días, digamos, siempre la respuesta es la misma. Y esto no viene ocurriendo, de hecho, miren, nosotros tenemos registro de algunos integrantes o dueños de las farmacias que han sido agredidos por los propios pacientes, producto de que en la desesperación de ir a buscar un medicamento, claro, oncológico, imagínense la gravedad de esa situación, no reciben respuesta. Y en esto también tiene mucho que ver las tasas que se les pagan o los porcentajes que se les pagan a las intermediarias, porque aquí se ha derogado un sistema donde se ha dejado de comprar en forma directa hace algunos años, tercerizando las compras, tercerizando los sistemas de auditoría, desplazando el sistema de auditoría a muchísima gente experimentada que tenía la institución, justamente para caer cada vez más en un sistema ineficaz. Hay un plan, digamos, que es el plan MEPES, que es el plan encargado justamente de la provisión y la auditoría de los medicamentos de alto costo, que la verdad que cuando uno recoge los testimonios de las farmacias ve que el plan está siendo absolutamente agua por todos lados, y de esto nadie se hace cargo, y repito, hay más de 2 millones de beneficiarios de idioma en general, y muchísimos miles de personas afectadas por estos padecimientos más graves. Ahora, diputado, cuando por ejemplo uno lo escucha e imagina los momentos que se viven en algún tipo de farmacia a partir de la desesperación de la gente que se tiene que hacer de esta medicación, que son muy caras, que si no fuese por la obra social no tienen la posibilidad de tenerlas, y encima que son en muchos casos para enfermedades terminales, por lo tanto que son realmente preponderantes tenerlas. Cuando uno consulta a la provincia, la respuesta directamente no está, se atrasan y es así, se atrasan. Sí, se atrasan, en general cuando la queja, por decirlo de alguna forma, empieza a cobrar voltaje público, prometen una regularización, pero una regularización que sabemos que hace tiempo que no llega. Quizás la demora de 30 días en la entrega de un medicamento oncológico a alguna gente le pueda parecer normal en este país, porque ya hemos asimilado, digamos, incorporado tantas cuestiones vinculadas a los atrasos en los tratamientos que nos parecen hasta una práctica normal, pero repito, y como bien usted decía, se trata de enfermedades terminales, la provisión de los medicamentos de HIV tampoco se pueden interrumpir, la provisión de la insulina en los insulino dependientes tampoco se puede interrumpir. Y bueno, de esto se trata, de ver qué pasa, porque ha habido gravísimas denuncias, en algunos casos de los propios, de la asociación de profesionales que nuclea a los auditores y profesionales de idioma, que denuncias, digamos, no públicas, alguna de ellas llevadas ante la justicia, donde, entre otras cosas, se pretendió demostrar que en el caso específico, por ejemplo, de las prótesis había sobrepresos en las compras hasta un 400%. Entonces, me parece que llegó la hora de empezar a investigar seriamente qué está ocurriendo, repito, en un área que maneja 8.102 millones de pesos, que en el año 2002 tenía un presupuesto de 2.000, o sea que lo cuadruplicó, pero no cuadruplicó la eficiencia en la provisión de este tipo de medicamentos y en el manejo de la obra social. Diputado, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes.